Lo que está claro es que la evolución, la progresión de Vinicius Jr. en los últimos tiempos fue meteórica, porque claro, cuando llegó el Madrid se le questionaba mucho, había muchas dudas, y fue capaz de tener una progresión, una evolución muy grande. Entonces claro, es un jugador muy joven, con un gran porvenir, está claro. Entonces todavía yo creo que estamos para ver lo mejor de Vinicius Jr. todavía. Entonces es un jugador que con los años que tiene, tiene mucho para progresar, para mejorar, y la faceta también de delantero a lo mejor, porque en los últimos partidos se acostumbró a estar y pisar el área, meter goles, y esto para un jugador es fundamental. Entonces se nota la confianza, se nota también el trabajo de Ancelotti a la hora de trabajar, la autoestima y la confianza de este futbolista. Pero lo que está claro es que tiene un gran porvenir, y es difícil ahora mismo decir hasta dónde puede llegar. Ojalá pueda luchar con Neymar, pelear con Neymar ahí, para estar entre los grandísimos futbolistas de Brasil. Y este principio, lo que hemos visto como evolución, como progresión, nos hace pensar que sí, si sigue por esta línea podría tener una performance deportiva de altísimo nivel en los próximos años. Entonces que tiene toda la vida ahí, y un equipo con el Madrid, con la presión que tiene, con la exigencia que tiene, que un jugador tan joven sea capaz de hacer lo que está haciendo Vinicius, nos hace pensar que sí, podría llegar muy, muy lejos.